Bueno, muy buenos días, damas y caballeros, familiares y amigos, en nombre de nuestra asociación, Asociación de Arte Julio Artín Caro, Aso Martín Caro, le damos la bienvenida a todos ustedes, a nuestros invitados, y bueno, estamos muy contentos y muy felices, inclusive darles las gracias a ustedes que un domingo a las doce del día, siendo mañana primero de mayo, que es un día de fiesta, estén ustedes compartiendo con nosotros un momento muy especial, hoy se cumplen 55 años del fallecimiento muy prematuro de Julio Martín Caro, un artista universal como lo hemos catalogado, y hoy es el momento que fuimos para recordarlo y mantenerlo siempre presente en su vida y su obra. Bueno, muchas gracias de nuevo, voy a dejarlos con el presidente de Aso Martín Caro, mi padre o nuestro padre, están todos mis hermanos presentes por aquí, nos destacamos por un distintivo que tenemos, si nos quieren ubicar, estamos a la orden perfectamente, y bueno, sin mucho más que decir, dejo a mi padre Enrique Martín Caro Soto, hermano de Julio, para que comience esta mesa redonda. Muchas gracias. Un día como hoy, 30 de abril, mi hermano Julio se fue sin despedirse. Todavía recuerdo ese día inesperado que sigue en mí, porque no solo era mi hermano mayor, era mi referente, por quien siempre sentí una profunda admiración y respeto. Por este motivo quisimos desde la asociación, que lo enaltece, hacer una reunión entre amigos y familiares, para recordar a nuestro querido artista Navarro, ese artista que estuvo siempre entre nosotros, para dejar una huella, para trascender y considerarlo un artista universal. Al cumplirse ese 55 años de su fallecimiento, me puse a reflexionar sobre su obra, su magnitud. Qué grande fuiste, Julio. En tu corta vida artística, lograste llegar a muchos países lejanos de tu querida Pamplona. Cosechaste tantos amigos ahí donde llegó tu obra, muchos pudieron conocer tu visión de la vida a través de tus enérgicos trazos. ¿A dónde hubieras llegado si la vida te hubiera permitido, si con lo que ya he vivido estabas en muchos países? Me van a perdonar, pero estoy muy emocionado. Julio tiene presencia en cuatro continentes, en Europa, América, África y Asia. Julio no solo tuvo una gran cantidad de obras que fueron catalogadas, 1741 y otras tantas sin catalogar, sino que se paseó por diferentes técnicas y siempre sorprendía en cada una de sus exposiciones, esperando que los críticos siempre prestantes ante un Julio Martín Caro que evolucionaba muy rápidamente. Perteneció o pertenece a ese grupo de seres humanos que dejó algo y para alguien, que su paso por la vida no fue inútil, que dejó su vida y suerte. Podría pasarme horas hablando de Julio, contar anécdotas y recuerdos que vienen a mí desde las horas previas a este encuentro. Pero aquí están tres grandes amigos que también lo conocieron y es a ellos que vamos y venimos a escucharlos. Hablaremos primero de don Francisco Javier Subiao Carreño, doctor en historia de arte, antiguo conservador y director del Museo de Navarra, profesor asociado de la Universidad de Navarra, fue director general de cultura, institución Príncipe de Viana. Don Carlos Catanán Sánchez, conservador y restaurador de obras de arte, licenciado en ciencias de la información, doctor en historia de arte, autor del libro Martín Caro, sobre su vida y obra del artista. Creció en los espacios del Museo, creció Carlos Catalán. Y nuestro querido artista, escultor y grabador Navarro, José Antonio Eslava Urria, pintor y escultor, grabador, compartió con Martín Caro Vida y Estudio Artístico, Premio Nacional de Grabado. Distinguido en este mes de abril con la cruz del don Tom de Carlos III el Noble. Y en este momento expone su obra en el pabellón mixto de la Ciudadela hasta el 21 de mayo. Pueden visitar la exposición. Con ustedes, don Francisco Javier. Muchas gracias, Enrique. Y queridos amigos, es un placer estar hoy presente en esta mesa recordando a Julio Martín Caro. Las palabras que yo he preparado van en relación a situar un poco en el ambiente de las tendencias artísticas de su época, de las que él participó. La pintura de Julio Martín Caro, cuando alcanza toda la plenitud, su expresionismo a partir de 1962, superadas ya sus etapas previas impresionista, posimpresionista y neocugista, es decir, cuando en los soportes de sus obras el color desborda la línea para disfrutar de una mayor libertad espacial, a partir de entonces desvela su verdadera naturaleza, que no es otra sino la de situarse entre la tradición surgida de Goya y el post-informalismo. Y a nivel psicológico la de engarzar la introspección del pintor romántico con la del existencialista moderno. Con el estreno en París del informalismo, también llamado por los historiadores arte informal o abstracción expresionista, ante el escenario de una Europa desgarrada a la conclusión en 1945 de la Segunda Guerra Mundial, cierto número de pintores despreciaron la representación de la naturaleza para, en cambio, dar protagonismo absoluto a su subjetividad, como rechazo de un mundo hostil del que huir. El arte figurativo dejó de interesar a los pintores rupturistas que prefirieron volverse al interior de su conciencia para traducir en formas abstractas sus impulsos intelectuales a fin de recuperar una especie de vitalidad perdida. La pura abstracción informalista se mantendrá en las dos décadas siguientes, pero ya en la de 1950 surgieron pintores que vieron la necesidad de superar esa ruptura, aunque realmente no del todo, porque, aun deseosos de recuperar la figura humana, la prefirieron representar dentro de un espacio plástico ambiguo y caótico, interpelante, o también dentro de un espacio que pudiera parecer una emanación suya, que plantease la interdependencia de esta figura con el mundo exterior. Esta vuelta a la figuración la emprendieron pintores a los que se conoció desde entonces como neofigurativos expresionistas. Me refiero, entre otros, a los franceses Jean de Bufet y Jean Fautriel, partidarios del instintivo arte bruto, a los integrantes del grupo Cobra, Jorn, Appel y Liusbert, al británico Francis Bacon y al neoyorquino William de Conin. Se les llamó neofigurativos porque su recuperación de la figura humana fue completamente opuesta a de los que se interesaron únicamente por la brillantez sensual de los objetos. No, el ser humano de aquellos verdaderos nuevos figurativos era considerado bajo un prisma que lo hacía parecer deformado, de aspecto grotesco, como si fuera una versión doliente y pesimista del mundo circundante. Desde un punto de vista formal, los neofigurativos expresionistas no se distanciaron del todo de los pintores informalistas, pues aceptaron su técnica del brochazo instintivo y del chorreo del color al estilo del estadounidense Pollock, mediante los que trataban de poner al descubierto su sentimiento interior. Se confirmó en los lienzos de los neofigurativos expresionistas el imperio de la materia física. Mediante gruesos empastes de colores ocres o, por el contrario, de opuestas luces, plasmaron en ellos seres de formas esperpénticas que planteaban al espectador meditaciones profundas de contenido existencial. En España, donde el informalismo dejará onda y dilatada huella, la nueva figuración expresionista resultante de este proceso adoptó un polifacetismo asombroso. Carlos Areán, en su doble condición de historiador y director del Museo Español de Arte Contemporáneo, al que el recordado MEAC, diferenció hasta doce variantes de esta nueva figuración española, a una de las cuales llamó fisiologista, donde incluyó a nuestro pintor Julio Martín Caro, junto a otros protagonistas como Fernando Saez, Fernando Somoza y Antonio Saura. Ellos alimentaron el caudal impetuoso del que Martín Caro aportó su fisiologismo deslavazado y deshilachado de la más alta calidad, dice Carlos Areán, por el fulgor de su pincelada y la seguridad en el trazo para recrear, como Areán, de manera conmocionada y sueltísima, la plenitud de la forma. En todos ellos hay un mismo trasfondo social y literario. Con auténtica sabiduría de oficio, aplicaron al soporte colores terrosos perfectamente adaptados a su mundo de pesadilla, como crítica indirecta a la sociedad de consumo alejada de sus presupuestos, a la que añadieron su predilección por las entrañas del ser humano, queriendo poner al descubierto de forma dolorosa su alma interior. La muerte madrugadora de Julio, a sus 35 años de edad, dejó su pintura en un momento en que se prestaba a una racionalización medida de exuberancia instintiva. Se daban sus lienzos una progresiva espiritualidad que traía parejos colores más suaves y una como contención del dolor, que fue una de sus características desde que se obligase en los últimos años de su vida a un obsesivo trabajo diario, acompañado por la lectura de textos de Camus, Kafka y Dostoyevsky, con el presentimiento de que su tiempo se acababa por diagnóstico facultativo. La búsqueda de la verdad orientó toda su obra, los óleos, las aguadas, las tintas, los dibujos, los grabados, que, hinchida de una profunda filantropía, se compadecía del ser humano a la que, si bien miraba con sentido trágico, le concedía en el fondo una capacidad redentora sobre el mal. Mi obra, escribió en una de las libretas que guarda con celo este museo, es posible sea una transformación vista en sentido positivo de la forma de la conciencia humana. La obra de Martín Caro ha pasado a la posteridad, no sólo por su valor testimonial, sino también por haber demostrado saber estar a la altura que le reclamaba su tiempo, un tiempo venido de las vanguardias, por tanto, consecuente con su espíritu característico. Indomable curiosidad, insatisfacción permanente, experimentación y búsqueda de nuevos rumbos de los que hizo Gala constante, comprometido como estaba en la denuncia de las amenazas que aprisionaban al ser humano y ello con el riesgo de ser un incomprendido como así lo fue en vida. Gracias. Tiene la palabra don Carlos Catalán Sánchez. Gracias, Enrique. Vamos a ver. En primer lugar, buenas tardes, buenos días. Es una gran satisfacción para mí formar parte de este encuentro homenaje a la figura de Julio Martín Caro por diferentes razones. En primer lugar, estamos en el escenario de mi infancia y mi primera juventud y lógicamente llena de recuerdos para mí. Además, contamos con la presencia de la familia de Julio y aquí en esta mesa tengo nada menos que a José Antonio Slava, en mi opinión, uno de los grandes pintores fundamentales de Navarra y, por si fuera poco, mi maestro, el que con gran paciencia me enseñó la disciplina del dibujo sin restarme libertad. Y también algunos secretos del oficio que nunca tuvo ningún empacho en compartir con los demás. También estoy junto a Francisco Javier Zubiaur, el historiador del arte que más y mejor ha estudiado la pintura navarra, alguien que siempre ha sabido valorar con fundamento la figura de Julio Martín Caro. Y por si todo esto fuera poco, hijo de José Ángel, una persona muy querida y respetada por mí, a quien debo gratitud. La Asociación de Arte Julio Martín Caro, creada por su hermano Enrique y sus hijos, lleva mucho tiempo batallando para reivindicar la figura de Julio y situarle en el lugar que se merece en el panorama del arte contemporáneo internacional. A pesar de los pocos años que vivió el pintor Martín Caro, su legado moral y artístico es de una importancia extraordinaria. Su figura es un modelo de artista comprometido y, sin forzarnos mucho, puede servir de paradigma de una asistencia dedicada para plenamente a convertir en materia artística sus convicciones, su actitud cívica y sus propuestas estéticas. A Julio Martín Caro le tocó vivir y sufrir la posguerra española. Yo creo que es oportuno recordar que su tío Cecilio fue fusilado en Talavera de la Reina y su otro tío Pedro tuvo que tomar el camino del exilio para conservar la vida. Julio, por ello, siempre fue defensor de la libertad colectiva y personal y vivió toda su vida bajo la dictadura. No es de extrañar que Julio se contagiara de esa atmósfera espesa de pesimismo que todo lo impregnó, como ha dicho muy bien Zubiaur, con la Segunda Guerra Mundial y las otras guerras que luego fueron encadrándose y que, lamentablemente, todavía persiste. No aprendemos y continuamos enfrentándonos unos contra otros en guerras sangrientas, cada vez más sangrientas. Una realidad, la que Julio vivió, que hace muy difícil tener una opinión optimista sobre la naturaleza humana. Digamos que Martín Caro fue, ante todo, una persona cultivada. Sus intereses se repartían entre la gran literatura, Kafka, Tolstoy, Tostoyevsky, el existencialismo de Kierkegaard y Camus, y la música, empezando por las composiciones de Hilarion, su padre, cuando era niño, y después, especialmente Bach, Mozart, Beethoven, Wagner, Tchaikovsky, Prokofiev, Mahler, Schoenberg. Pero por encima de todo, y como decantación de todo ello, Julio era pintor. Consagró su vida al desarrollo de su arte. Esta es una frase que se suele repetir, pero en el caso de Julio es literalmente cierta. Vivía para su pintura, sudaba trementina. Vivía una vida bohemia, pero no por gusto estético, sino por necesidad. José Antonio Eslava me recordaba antes las penurias que pasaban y que compartía en aquel Madrid de la posguerra. La pintura para él fue una pasión, y el lenguaje elegido para expresar sus inquietudes y su angustia vital, en una búsqueda a tiempo tasado del mejor modo de plasmar su visión del mundo, de ese mundo que le había tocado vivir. Sus primeros tanteos fueron de la mano de un profesor de la vieja escuela, Manuel Gutiérrez Navas, que no le permitía alejarse un ápice del academicismo. Conoció luego la esclerótica enseñanza que impartía la Escuela de Días Artes de aquel momento, aunque aprendía más tomando apuntes del natural en el Parque de Retiro junto a su novia de entonces, María José Redondo, a la que tuve el privilegio de conocer y disfrutar, porque era una persona absolutamente maravillosa. También iban al círculo de Villas Artes, porque había modelos desnudos, y aquello era algo que no lo permitía Manuel Gutiérrez Navas. Y también, siguiendo un poco la estela de su admirado Toulouse-Lautrec, que era el dibujante preferido para Julio, acompañado de José Luis Verdes y Agustín Fuentes, frecuentaban algunos burdeles de la calle Echegaray para pintar a las pupilas, intentando, ya digo, seguir la estela de su admirado Toulouse-Lautrec. Pero el espacio sagrado para Julio fue el Museo del Prado. Acudía varias veces a la semana para encontrarse con Bruegel, con el fantasma del greco y, por encima de todo, con Goya y, dentro de la obra de Goya, sus pinturas negras. En sus poco más de 13 años de actividad, como ha dicho muy bien Francisco Javier, tomó del posimpresionismo la libertad, el poder conformador de la luz con sus pinceladas rotas, con su pintura de la beta brava, su pintura valiente, suelta. De los Faux, el desparpajo en el manejo del color. Del cubismo, la disciplina compositiva y la geometría oculta en toda su obra. Con el expresionismo aprende a rechazar las apariencias, centrándose en el dinamismo de sus composiciones, en el subjetivismo emocional y en la representación de su riquísimo mundo interior. Su ciclo de escenas campesinas, en aquellos veranos de Fuensalida, el pueblo de su padre, dentro del neocubismo cercano a Vázquez Díaz, con algo del orfismo de Deloné y Cupca, tuvo una buena aceptación de la crítica y, curiosamente, también del mercado y buena falta que le hacía vender algún cuadro, pudo legítimamente explotar esta beta. Pero su inquietud le decantó por la experimentación, por la exploración de nuevos caminos lejos de la visión idílica de una España rural, sesteante y folclórica. Es preciso, con esta oportunidad que nos dan, poner también de relieve un rasgo que llega a explicarnos parte de su peripecia vital. Julio tenía un compromiso político y una participación no episodica, precisamente, en la lucha contra la dictadura franquista. Fue consecuente con sus convicciones y hasta le quedó una lesión de la que nunca se recuperó del todo a causa de una huida de la brigada político-social. En el 62, se produce, como ha dicho también muy bien Zubiaur, una ruptura con la fase precedente y eclosiona su periodo de madurez más intelectual, por una parte, pero a la vez más radicalmente libre y comprometido. Así se topa con las preocupaciones espaciales. Si Cézanne destruye la idea del espacio cúbico renacentista y descubre el valor autónomo del objeto, el arte se convierte en una especie de segunda realidad y nace una nueva jerarquía de valores. El llamado nuevo espacialismo, con el grupo de Julio acompañado de Bento, Fraile, Medina, fue, en cierta medida, una salida a la crisis del informalismo. Conservando la fricción por los valores matéricos y la importancia del azar, que también pinta, Julio y sus compañeros se centran en la figura a la que dotan de un espacio generado por ella misma, una espacialidad de naturaleza vitalista. Como decía Ángel Crespo, ese espacio era una emanación de la figura, una especie de apéndice de ésta, una exudación de su fingida corporeidad. Con estas premisas, Martín Caro acomete la serie El Muro, inspirada en un poema simbolista de Leónidas Andreev. En 1963 presenta en Pamplona la exposición cuatro grabadores contemporáneos, junto a José Antonio Eslava, Marcos Irizarry y Julio Augusto Zacrisson. El artista instala a un ser monstruoso de apariencia femenina en un espacio obsesivo, envolvente, que parece hecho de la misma sustancia que las atormentadas figuras que lo ocupan. Esta serie ilustra magistralmente la situación personal de Julio, demasiado lúcido como para abstraerse de la realidad cotidiana, tanto político-social como personal. Con una gama terrosa casi primigenia, ejecuta esta serie que, más que masajear nuestros sentidos, pretende hacernos meditar. Como las obras de Bacon, las telas de Martín Caro poseen partes incandescentes en oposición a la parte neutra, es decir, al espacio limitado que aloja la figura. La serie Maternidades es una derivación de esta serie, del Muro. La materia es más rica que en su producción precedente y sus homúnculos inician un proceso de desintegración que estará presente en toda su obra posterior. Una característica de la pintura de Julio es que no se recrea en sus hallazgos, sino que huye de todo a maneramiento en busca de esa inquietud que le posee y que le anima en su búsqueda de nuevas fórmulas. En la serie Reses y Carneros, la preocupación formal sustituye en gran medida a la espacial. Son magmas espectrales, pero menos tenebristas, quizá, que los conjuntos anteriores. Con las series Formas de la Angustia, serie roja y serie gris, puede decirse que nuestro artista inaugura su periodo final. Desde el punto de vista técnico, afloran en estos lienzos las sutilezas aprendidas del muralista veneciano Bruno Saeti. Son pinturas de una altísima calidad plástica. La angustia ante el absurdo de la vida, ante la deriva militarista del mundo, le lleva a buscar desesperadamente un sentido a su propia existencia. Por otro lado, tiene que ir gestionando su dolor personal, un dolor físico y una apremiante pulsión de muerte de su propia finitud que no le abandonará hasta el final. No quiero terminar sin dedicarle unas frases al conjunto de dibujos que nos legó de tinta china. La sangre negra que fechaba con día, mes y año y que fue una especie de diario íntimo de su propia autodestrucción. Desde mi punto de vista, creo que constituyen la cumbre del movimiento expresionista y había que situarlos sin forzarnos mucho a la par de obras de Antonio Saura, de The Conning, de Buffet o el Grupo Cobra, como ha dicho muy bien Zubiao. Yo soy testigo, además lo puedo decir porque afortunadamente hay quien no me dejará mentir, en una cena en casa marceliano, sentados a la mesa, Antonio Saura, el cantante flamenco José Menese y un par de críticos de arte importantes. Antonio Saura dijo en un momento dado, hablando de Martín Caro, Martín Caro era el mejor de todos nosotros, el más sincero, el más auténtico, el que no se perdía en fuegos artificiales, iba a la esencia, no vivía, se marchaba a la noche a pintar y le daban las claritas del día pintando. Estas tintas hay que recuperar como sea, hay que recuperarlas y hacer una exposición para que las nuevas generaciones de pintores aprecien el expresionismo más auténtico y más desgarrado que yo he visto y soy degustador de la pintura expresionista, de los Cobra, he tenido en mis pecadoras manos cuadros de los Cobra restaurando, he tenido oportunidad de ver la mejor obra de De Kooning en Nueva York, la pintura de Julio Martín Caro, las tintas de Julio Martín Caro se pueden poner a la par sin ninguna peja. De todos modos, y como conclusión, como digo, el rasgo más destacable de la figura de Julio es la verdad, la verdad de su pintura. Su angustia era genuina y su dolor físico una realidad conformadora. Tenemos la suerte de que el Museo de Navarra cuenta con una colección muy representativa de su obra, gracias, en primer lugar, a la buena disposición de la familia y a los reflejos de los responsables del Museo. Por cierto, la de Chujabir Zubiao creo que sabe mucho de esto. Y no tengo más que decir, aunque, perdón, tendría mucho más que decir, pero tengo que contenerme un poco. Don José Antonio es la curria. Tiene la palabra. Muy bien. Buenos días a todos, a todas. Yo quería decir, es espléndido lo que han dicho mis amigos, mis compañeros de mesa. He recordado tanto el ambientillo, el nutriente de que nos servíamos en aquellos tiempos. El decaimiento del retrato. Pero cómo se iba a hacer más retrato a ritmo grande. Quedó sergado a unos pintores puramente comerciales, absolutamente comerciales, aduladores, empalagosos, falsos, que además querían marcar estilo. En fin, era una pena. Pero, ¿por qué? Acabábamos de pasar la segunda mundial y después de Hitler, siento decirlo, pero, ¿quién tiene valor para mostrarse y decir, soy un prócer digno de ser retratado porque soy modelo ético? Bueno, todo aquel castillo se vino abajo y era una pena. Los artistas encontraron su modo parándose en el retrato más íntimo, más celebrante de lo que es la cercanía de lo humano. Pero dentro de todo lo humano es donde yo me voy a mover porque la erudición de mis compañeros ha sido estupenda, estupenda. Yo recuerdo a Julio desde una diferencia de edad grande que había entre él y yo, suficiente para que hubiera una maduración mayor, algo que no solo viene de pintar mucho, viene del tiempo, de la madurez personal, aquello de que los cuadros se pintan mucho a sí mismos contra la pared. Olvidarlos para volverlos a ver, para volver a verte a ti en tu proceso de madurez que es lo que entiendes ahora, en el momento. lo que yo entendía en aquel momento de Julio Martín Caro era un humanismo, una, pues sí, un amor incuestionable hacia su arte, su pintura, su recóndito, rincón de pintar, donde machacar las horas y no darte cuenta, pero a la vez de una intensa violencia, amor y violencia. ¿Violencia por qué? Por ser, por manifestarse, porque los tiempos no eran fáciles, no eran para nadie. Estábamos en una posguerra con unos cambios sorprendentes, habíamos nacido en todo el ajo de la cuestión, teníamos puntos de vista suficientemente distantes como para emitir juicios, éticas, no lo sé, yo creo que hicimos unas buenas técnicas, no fuimos artistas la mayoría, no fuimos muy pensantes, sino muy curiosos, muy de afirmarnos en la realidad de nuestra pintura, de nuestro buen hacer, de que el arte se salva por sinceridad, por autenticidad, no por virtuosismo, ni por estar en la moda. Julio se aferraba ferozmente a André y él al muro y yo cogí esa etapa y yo los invité un día a comer, lo contaba hace poco y como final de la comida donde dominó Beethoven, la novena de Beethoven, era magnífica la versión, escuchamos otros músicos, etcétera, y al final en plena exaltación hizo un dibujo que me lo dedicó, lo tengo en casa, precioso, sí, espontáneo, vital, auténtico, no había nada más que añadir, él decía lo que tenía que decir, ensayando en torno al cuerpo humano, a homúnculos, a seres nacidos de la mente, del sentimiento, de la vida interior de toda artista, nacían esos homúnculos de unos trazos de violencia, de amor, de afirmación, de decir, estoy cabreado conmigo mismo, perdonad la palabra, pero, es que me voy a morir, es que sé que me voy a morir, no dentro de mucho, tenía esa conciencia, esa conciencia nos daba la urgencia, que he visto en otros que se iban a morir, y también, pero solamente he visto en dos, en mi maestro en Florencia, Primo Conti y en Julio Martín Carro, uno de estos homúnculos, estos seres de la imaginación, que tiene la genialidad de decir no solo lo que dice él en el momento, sino más cosas, había un equipaje mayor, claro, y tan solo en esos dos he visto como al final ese homúnculo, esa pintura, esa caligrafía, esa gestualidad del pincel, fruto del amor y violencia, eran transparentes, eran transparentes, maravillosamente transparentes, nos dejaba su legado a nosotros con ojos humanos, para que viéramos su adiós desde desde más allá, desde más allá pintó lo que había que pintar, no está mal toda la lucha que hizo, lo que hizo al final fue grande, quizá con su cabeza, sus pinceles, su dotación personal, su intelecto que era muy cultivado, abrió en el muro de André o a través de un muro mental, abrió la grieta, por allí se introdujo esa especie de casi milagro que logran algunos artistas y a través de ello fue auténtico, incluso nos hizo un elegante adiós, bellísimo, bellísima la obra de Julio Martín, claro, bellísima la vida bohemia que teníamos, que se presta a un anecdotario muy rico, éramos muy pobres, no como ahora, cuidado, no cambiábamos de jersey y comíamos todos los días pollo, qué asco de pollo, ¿verdad? No, íbamos a restaurantes muy baratos, de siete pesetas para comprar la comida, hubo once, según, con un camarero cruel que nos recibía con cierto, los artistas, nos abría rápidamente mesa y sin ninguna consideración a pobres gentes que iban allí a comer muy al gusto quizá de todos nosotros, de quizá de la pintura de Goya y de la pintura de, me acuerdo un abuelo sin apenas dientes que estaba comiendo allí contra la pared arriba el sombrero y el abelino, abelino era el camarero terrible que nos velaba y todo elegante él con una servilleta puesta así pero sucia y cogió el sombrero y le dijo ale abuelo ya ha comido usted bastante ya y nos abrió el espacio que nos quedamos como que no tenía remedio la cosa que era algo horrible, terrible la vida era terrible era muy dura era muy pacífica la noche nos vio amanecer a los cuatro grabadores contemporáneos hablando de arte por la gran vía y amaneció gozoso bastante abundante de público la gran vía la vida seguía siendo bella claro que sí seguía siendo el nutriente como he dicho antes de toda la injundia de una pintura oculta una pintura oculta como dice Henry Miller Nobel dice que los artistas fraguan su obra con sangre sudor lágrimas y con todo ello amasan una masa de la que emerge una hermosa canción esta es la vida que vivíamos estos eran nuestros ideales este era Julio Martícal hemos tenido el momento agradable de estar aquí sentados gracias a la gentileza de las autoridades del Museo de Navarra doña Mercedes Joer directora del Museo y a doña Susana es mi prima directora de todos los museos de Navarra este bueno hemos tenido escuchar cosas que yo no sabía y hay que darle las gracias a a los tres por habernos tenido este rato tan agradable que ha durado muy poco pero que nos ha nos enorgullece el que sean pamplonicas como yo bien bueno con esto te estamos dando conclusión a nuestro acto agradecemos nuevamente a las autoridades del Museo de Navarra como dijo como dijo mi padre agradecemos también la presencia de María Chavarri en nombre del Ayuntamiento de Pamplona con el cual mi padre dijo que estábamos en deuda esperamos también tenemos noticias que poco a poco iremos informando de las cosas que estamos haciendo en la asociación conjuntamente con el Museo y el Ayuntamiento que por otro tendremos alguna exposición de julio todavía no tenemos una fecha concreta pero a medida que vayamos teniendo noticias vamos a ir muchas gracias María a medida que tengamos noticias vamos a ir informándoles de verdad que otra vez agradecemos a este ilustre equipo que se ha presentado el día de hoy en esta mesa redonda a ustedes por haber venido un día de hoy tan especial para nosotros y bueno nos veremos por ahí como dice la canción muchas gracias buenas tardes algunas palabras más desean preguntar algo ah perdón si desean hacer alguna pregunta que sea fácil no si buenas buenas buenos días Asir Aldea de Día de Navarra quería preguntar Enrique cómo ha vivido la familia este fecha tan especial no y bien cómo ha vivido la familia este día tan especial ah muy bien estupendo pues esperando que vengan muchos actos como este no y también algo especial que todo este todo este como lo había dicho Carlos en un principio muchas gracias como había dicho Carlos en un principio este todo este esfuerzo gran esfuerzo que estamos haciendo la asociación muy pequeña que somos pues apenas el presidente tiene 88 años de edad que más podemos esperar nosotros como como familia este y con un gran esfuerzo que estamos haciendo hemos ido conquistando poco a poco espacios para que Julio se mantenga siempre presente en el arte en Navarra en Pamplona que tanto la quiso bueno y como decimos nosotros y como bautizamos gracias a Carlos que nos hemos reunido muchísimas veces para lograr este evento de hoy recordando a Julio un artista universal ¿Alguna pregunta más? Están todos muy emocionados creo yo Buenas Sí buenas tardes yo crecí viendo la obra de Julio de niño me gustaba más una mientras fui creciendo me gustaban más otras ok pero sí veía que no era fácil comprender la obra de Julio sobre todo la etapa menos menos convencional la más abstracta la más de la nueva figuración y lo notaba también en otras personas amigos que la veían entonces quería saber qué opinión tenían ustedes de eso que lo vivieron siendo artista estando en el arte esta difícil comprensión no es una pintura fácil este cómo se vivió esto aquí en España porque nosotros en ese momento estábamos fuera de acá bueno no sé si puede contestar yo mi vida con mi hermano Julio nos despedimos en el año 57 muy jóvenes los dos y nos volvimos a encontrar en el año 67 y no participé de la vida pictórica de él ahora es que me estoy informando y conociendo su vida artística yo creo que ellos son pueden contestar algunas cosas mejor que yo si quizás yo viví una vida muy codo a codo no solo de ir a restaurantitos es que era después de una dura sesión de trabajo engravado y nos juntábamos unos pocos una mesa cuatro quizás y allí cambiábamos impresiones ideas vivíamos el anedotario del camarero lo dura que era la vida en aquel entonces vi como ese restaurancito perdón que me estoy un poco en ello porque era me hirió tan significativamente una anciana que llegó allí y el peldaño para entrar en el restaurante resultaba demasiado alto y se volvió sin comer a casa sin poder traspasar un solo peldaño no había ninguna de esas referencias ni cosas que gozamos ahora por ejemplo los salvo aceras las rampitas la atención tener en cuenta que hay otras circunstancias la vida era simplemente dura sigue siendo dura por aquellas calles la vida de Madrid muy dura no la hemos mejorado pero había un roce con con vento con medina con ángel medina con los pintores que ha detallado también Carlos pues Carlos Catalán pero era una vida por ejemplo fui con él a la a la a la a la a café Correos que de Madrid donde se reunían los sábados me parece que era el todo artístico de Madrid estaban allí gente que pintaba Dios mío lo que pintaba aquello eran francamente buenos y cada uno con sus personalidades sus y daba una cata estupenda en qué mundo vivo en qué mundo estoy allá fuimos Julio y yo y él ya lo conocía claro me llevaba una ventaja grande en aquel momento para mí de años y y y había una gran alegría y compañía una gran hipocresía también hablaba de un artista pero acababa de entrar por la puerta manifestando sus éxitos el artista y que de paso había hecho la originalidad de hacerse un traje para él que lo lucía bien era muy curioso era estupendo me destacó allí un artista del que luego hice muy buena amistad y obtuve la primera medalla de la nacional de pintura era Juan Barjola y y y y yo el mismo año obtenía la misma calificación de primera medalla en grabado entonces era la pica en flantes que marcaba la nacional de bellas artes bueno Barjola era un santo varón un hombre magnífico pintando de una manera prodigiosa y teniendo una riqueza que lo daba los recuerdos el ambiente el no sé qué que flota en el aire y no se sabe por qué lo dije antes con Julio aunque se dedicara a esa figuración de André que venía de Bento y de y de también de Medina y de otros pero son distintos resortes cada artista aunque esté pulsando donde pulsaba el otro es un artefacto nuevo es un instrumento nuevo el que suena y a pesar de que lo enmascara con lo de André Yev él buscaba su gestualidad como he dicho y ahí entraba un bagaje enorme que ibas viendo en manchas empinceladas en lo que no está nombrado del arte porque la pintura figurativa que tiene que dar nombre a aquel pedazo de tierra que no tiene nombre aquella nube pasajera que no tiene va poniéndole forma color espacio en fin con todo eso el ambiente no era fácil no era fácil vender había una tiranía en las galerías de arte de una gran dificultad lo vi lo vi incluso eran inasequibles ahora ahora también son inasequibles ahora sinceramente yo les he dado la espalda me trae sin cuidado las galerías de arte no se habla nunca de Velázquez no se habla nunca del arte es de mal gusto y el mal y buen gusto ha hecho mucho daño al arte porque Julio Martín Caro y yo bastante nos importaba el mal gusto el buen gusto el buen gusto es tener audacia valor arriesgarse y pintar arriesgando y esa es la última novedad y estar abiertos nosotros para percibir que ahí hay un artista con genio un artista con violencia interna claro que sí ¿quién está conforme con tantas cosas del mundo? ¿cómo las vas a pintar? arreando pinceladas montones de color o lo que puedas ¿eh? peleando con el cuadro con las herramientas que tengas las que puedas y esa era el de todos los días y luego había lo digo y acabo por contraste había una muy buena librería exposición de arte donde tenía espantosamente pintores esclavos que pintaban y ponían doce caraballetes y aquí azules bueno ahora los amarillos rojos y tal y a la venta y a vender y a vender y a vender ese mundo ¿qué se nos iba a contagiar de ese mundo? nada ¿qué es lo que logramos obtener con todo eso? ¿qué pintura es esta? ¿esta me aporta algo? ¿hay algo de riesgo? ¿hay algo de la capacidad del artista de romper lo que sabe hacer bien? ¿romperlo por indagar algo nuevo y poderoso que hay que decir? ¿hay estado con nosotros? ¿hay sigo? ¿hay es una vocación? allí estaría ahora Julio siendo lo más importante de Navarra seguro en fin ese era el panorama que había al alcance de una artista una persona pero que nos daba una visión del atropello generalizado que había con el arte de que todo es fácil todo es posible todo es arte todo todo yo me encontraba que cuando cantaba mientras me afeitaba no era plácido domingo aquí falla algo ¿no? entonces hay que trabajar mucho hay que ser un esclavo de tu trabajo y te dan las 8 de la mañana pintando y te dan con gozo la pena es tener que dormir por agotamiento y esa es la realidad eso es lo que vivíamos la pobreza no la sentíamos yo no la sentía yo no veía que se quejaban no éramos ricos en esta vida en esa vida que hablo de renovación de poderío artístico de dotación y de poder ejercerla y eso lo encuentra uno donde lo encuentra donde podía y con todas las distintas suertes que da la vida y yo quisiera añadir algo con relación a la pregunta formulada la obra de Julio Martín Caró tardó en ser aceptada a nivel vamos a decir popular si se puede decir de alguna forma a nivel más general pero no a nivel de minorías y de instituciones porque la institución Príncipe de Viena le becó a Julio Martín Caró en los años 60 expuso en este Museo de Navarra con ese motivo creo que dos veces ingresó obra en este centro y hubo personas por ejemplo el doctor Mariano Carlón que le apoyó siempre y bueno pues la obra topó con la dificultad de ser aceptada no por ser solamente Julio Martín Caró sino porque ese tipo de arte no era fácilmente aceptado en la España de los años 50 comienzos de los 60 la caja de ros municipal que tuvo esa famosa galería en la sala de arte de García Castañón pues sin embargo en los años 60 programó esa exposición a la que aludió José Antonio de los grabadores el propio Slava Záclisón y Grisarri que ya era una obra plenamente expresionista y fue aceptada pero 10 años antes sin embargo creo que se inauguró esa sala con una exposición que entonces se consideraba rompedora de Benjamín Palencia era un gran pintor evidentemente pero un hombre figurativo representante de la Escuela de Vallecas de una pintura matérica muy bien realizada bien compuesta muy sincera pero evidentemente a mucha distancia de lo que iba a ser luego el informalismo y el expresionismo pictórico de Julio Caró Arroja pero que quede constancia que las instituciones le apoyaron y la beca se la dio la institución peripediviana por en parte informe positivo de Daniel Vázquez Díaz que era un pintor muy reconocido en ese momento a escala nacional e internacional y que había sabido fundir el impresionismo con el sesanismo y con su propia personalidad bueno pues eso es lo que yo quería decir no podíamos pedir pelas al olmo en aquella ciudad en aquella pamplona de los años 50 no se podía pretender que digirieran una pintura tan violenta como dice Slava tan comprometida y con tanto mensaje y tan arriesgada y hubo hasta un crítico local que calificó la pintura de Julio como repulsiva entras en la sala decía en el artículo y da náuseas da ganas de irse para atrás es una pintura repulsiva pero Zubiá lo ha dicho muy bien siempre hay gente con la sensibilidad suficiente para detectar el valor y el compromiso que tenía que tenía Julio y otros y la sala de García Castañón fue pionera y el museo yo creo que como mínimo dos veces la exposición de las escenas campesinas de ese del curismo órfico tuvo bastante éxito de público y todo y vendió tanto a Mariano Carlón que compró dos cuadros y se trajo a otro médico vitoriano el doctor Mújica que compró otros dos claro vender en aquellos días cuatro cuadros de repente y tal pues era poner una pica en Flander como has dicho y eso le animó y sigue siendo no lo olvidemos vender vender es muy difícil pintar y muy difícil vender mi padre modestamente porque solo era el conserje pero hizo las labores como de marchante como eran de la calle estafeta y se sentía obligado y era amigo de la familia de Julio pues se erigió un marchante el pobre que no tenía pero hizo lo que pudo y consiguió alguna otra venta y mi padre estaba orgulloso de eso estaba muy orgulloso yo conocí a tu padre y tu padre era todo un señor con una voluntad de trabajo y un y una perspicacia y y un saber estar una persona sencilla pero con una curiosidad infinita infinita sí con un valor personal ese valor primigenio que yo siempre apelo al artista hubo hubo aquí una exposición de mosaicos de Ravena que eran reproducciones de los mosaicos de Ravena que era una exposición muy rompedora porque entonces y mi padre a raíz de eso se hizo mosaiquista y empezó a hacer reproducciones de los mosaicos que hay aquí en el museo y de algunas pinturas murales de Artaiz también hizo mosaico y está en un colegio mayor aquí muy bien sí sí muy bien pero era muy precaria la vida no salgáis muchas ilusiones los que os dedicáis a la pintura sigue siendo precaria sigue siendo difícil cuanto más original más primigenio pasan los años yo tengo un montón ¿eh? oh voy a cumplir 87 estoy aterrado es decir que bien he llegado hasta aquí estoy estupendo y dice sí pero qué difícil qué difícil cómo es la vida de un artista pues es disparatada porque de pronto te llegan de que de una galería tal que ahí luego cuando yo visité tantas galerías y exposiciones con Julio Martín claro veíamos cuánto había de frivolidad cuánto había de asentamiento de cabezas locas con mucho dinero que se divertían porque ahí encontraban otras formas del arte que ya imaginaréis todos ¿no? y todo quedaba en la frivolidad de la vida que todos nos invitaban a todos sin preguntar nadie quién pagaba aquello por ejemplo ¿no? tampoco era nada de particular era todo muy gracioso pero con una picaresca de fondo yo supongo que ahora hay lo mismo ahora hay otro tipo de picaresca por ejemplo en aquella época conocimos como un ministro de Franco uno que tenía los pelos tesos todos era un hombre inteligente por supuesto pero que aprendió la lección de los franceses cogían un artista joven por ejemplo me hubieran cogido a mí yo no pero me hubieran cogido a mí me pagan un verano y me dan un millón y medio de pesetas por todo lo que pinte oh como se le dejan al artista joven como lo dejan lo desestabilizan y le dejan la cabeza por allí el cuerpo por allá y a pintar lo que sea porque ya está todo pagado ya tengo un dinerito pero luego venía que el tal señor guardaba esa obra bien guardada en un almacén y a los diez años el artista ya maduro veía veía como vendían sus cuadros a precios exorbitantes puestos de moda y porque los vendían porque estaban ya editados en un libro y dice ah es que yo tengo un cuadro del libro tal ven ustedes eh está revalor revalidado a mi pintura había un engaño múltiple una tela de araña extraña y entre medias mucho artista auténtico mucho artista bueno generalmente calladito metido en lo que llamo yo en el salazón hay que estar metido en el salazón unos años y cobrar tono y poder salir con un tono ya que hagas lo que hagas tiene ya un toque de auténtico un toque de algo una vislumbre ingeniosa dentro de una cualidad más alta ¿qué pasa? que el público bastante le importa todo eso empieza por comprar lo que compra la vecina el cuadro para encima del diván por la medida del diván claro entonces cómprate o no te compres el diván señor y compra un cuadro mayor y habita tu 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 lugar de vivencias de una cultura y de un todo superior que la gente entra y ve eh cuidado aquí hay pintura eh o dices va que detrás dos que de que de tinterazo tirado así para atrás y consagrado como cuadro ahí no navegábamos para nada el grupo Martín y de todos los que nos conocíamos entre nosotros eh se conocí inmediatamente ¿sal? ¿alguien le suena el teléfono? ¿saben? ¿no? y y no digo más porque son cosas de la vida pero es del artista lo que importa de los artistas es que cota alcanzan que cota logró Julio que cota logró el otro el otro con hasta dónde esa es la calidad de ese artista el mismo Velázquez tengo visto una versión de las meninas hecha por él al final de su vida y es corrientica es corrientica está muy bien pintada que menos ¿no? que menos que pintar bien si eres pintor y dibujar bien ah pero dibujar ahora si aplicas una fotografía y ya tienes el dibujo hecho y todo es fácil y luego no hay por qué leer tanto ni saber tanta cultura pero resulta que de Ortega y Gasset y de un sinfín de grandes pensadores sociólogos del arte y teóricos del arte hay pilas de libros por leer empezando por Goet y acabando por no sé estupendos poetas que son los que entran con el alma en el alma de un cuadro los que pueden andar a la par del artista pintando ah no perdáis de vista el gozar esa parte de la vida a todos los pintores nos dicen estás viviendo dos veces la vida digo sí claro que sí y qué alegría allí en el fondo en fin perdona bueno no sé qué más decir me he quedado mudo pues oyendo lo que nunca había oído es impresionante esperemos que se repita esto y tengamos a ustedes aquí de nuevo bueno muchas gracias a todos muchas gracias te has corrido bastante hoy bueno de nuevo muchas gracias a todos por venir por compartir de verdad que un panel de lujo esto no se ve todos los días agradecido a su Martín Caro con todos ustedes de verdad como dice mi padre esperemos que se repita esperemos que sea después de la exposición tener otra mesa redonda para hablar de esa exposición tan ansiada que estamos esperando y de nuevo muchas gracias por venir el día de hoy compartir y recordar a Julio como lo que fue un artista universal muchas gracias un artista universal un artista universal que no se ve que no se ve que no se ve